En la misericordia nos refugiamos, oh madre de Dios, no desprezcan nuestras oraciones en las desgracias, sino liberanos del peligro, tú la única, pura y bendita. En esta última frase ya se incluyen los cuatro dogmas marianos, definidos solamente por la Iglesia, la Inmaculada Concepción, proclamado solamente el 8 de diciembre de 1854, en la Bula Inafebilis Deus, por el Papa Pío IV, la Virgen Perpetua de María, proclamado en el Concilio de Constantinopla, siglo IV y en el siglo II, Concilio de Letrán, la Maternidad Divina, proclamada en el Concilio de Efeso, 431, por el Papa Celestial I, la Asunción al Cielo, proclamado en 1950, por Pío VII, coronación de la Virgen Velázquez María, es coronada como Reina de los Cielos y de la Tierra, por la Santísima Trinidad, En una iconografía singular, Velázquez presenta a María como la síntesis del tiempo, es un segmento entre dos eternidades, en su concepto Inmaculada se encuentra el estado anterior a la catástrofe de Adán y Eva, En su asunción al cielo se encuentra el estado final de la humanidad, esa vuelta al Hijo que ella anticipa, ella es la criatura del principio y del final, lo cual quiere decir que está llena de gracia al principio y al final. Inmaculada Tiopolo culminó su carrera artística en España con la decoración de los salones del Palacio Real, los tonos inacarados, los claroscuros luminosos son clara influencia del veronés, Tras el pecado original Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya, ella te aplastará la cabeza, Esta frase es un anuncio de esperanza, la dramática realidad humana, un escenario donde se confronta el bien y el mal, una colisión entre la verdad y la mentira y el decidir por cuenta propia lo que está bien o mal. Debemos reconocer la fecunda experiencia cristiana en el terreno artístico, es la memoria histórica del cristianismo, faro de una civilización, es mostrar el asombro religioso, la fascinación de la belleza, es un viaje de nuestro pasado y un retrato de nuestra identidad. Gracias por ver el video.